Bueno y aquí le va a enfrentar precisamente al ganador de esta serie que vamos a verificar a continuación y es la de Santa Tecla contra el Once Deportivo. Habían quedado en el partido de ida uno por uno acá en la Celis. Se enfrentaban justamente en este estadio donde el Once Deportivo también intentaba ir a buscar el resultado, de ir a buscar también desde los primeros minutos con esa insistencia ante el equipo campeón actual en reservas de Santa Tecla, pero no lo logró. Quien más insistió y quien más llegó también a portería al final fue el conjunto de Santa Tecla con un Alan Acevedo inspirado, que por cierto fue el jugador que abrió el marcador en el conjunto de Santa Tecla. Y este Alan Acevedo que ustedes lo recuerdan ya formó parte también de algunos encuentros con el técnico Leonel Cárcamo Batres en Primera División, siempre con el primer equipo de Santa Tecla. Esto condicionó también un poco el partido por la expulsión, justamente uno de los jovencitos del Once Deportivo, el tapadón también del canserbero del equipo Perico. Y acá se iba a venir lo que mencionábamos, vea lo de Alan Acevedo, nunca da por perdida la pelota, se anticipa justamente después de tocar de cabeza con el portero y ahí marcaba el único gol del partido. Estén semifinales, mañana enfrentará a Águila. Continuamos revisando lo que ha pasado en estos partidos de vuelta de... Gracias por ver el video.